No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom, este es Michael Ruth en los Jardines de Lofel en Jerusalén. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, vemos que se dio una acalorada confrontación entre los líderes religiosos y Yahshua. Tuvo lugar en la cima de este muro que forma la plataforma del monte del templo. Al final de una serie regañada, Yahshua dijo que la responsabilidad por toda la sangre justa derramada, desde Abel hasta Zacarías, caería sobre los líderes religiosos de esa generación. Cero sus protestas con un ultimátum de las palabras proféticas dichas por el rey David mil años antes. No me veréis de nuevo hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde que él prometió que no le veríamos de nuevo hasta que digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, parecería que deberíamos saber el nombre del Señor. El Señor no es un nombre, es un título de nobleza que se le da a cada terrateniente de Inglaterra desde los días del feudalismo. Eso realmente no es lo que el rey David escribió por revelación. Esa declaración profética por parte del Mesías a menudo se pasa por alta, pero la dinámica de la situación es vinculante. Yahshua estaba en el monte del templo durante la fiesta de Sukkot con cientos y tal vez con miles de sus discípulos de la región de Galilea. El propio Yahshua había subido a la fiesta en secreto debido a que los líderes religiosos ya estaban planeando matarlo. Una vez que estuvo sobre la cima del monte del templo, ya estaba relativamente seguro debido al gran número de gente presente. Fue aquí, en el extremo sur del monte del templo, donde estaba el pórtico de Salomón, con sus pórticos al aire libre que ofrecían sombras del sol y una fresca brisa para quienes descansaban y compartían junto las escrituras. Fue aquí donde Yahshua fue acosado por los líderes religiosos que argumentaban tener la autoridad de Moisés. Yahshua expuso su careta y lo denunció en términos muy explícitos. Las versiones griega y española del libro de Mateo pasan por alto este punto completamente, pero el texto antiguo hebreo de Mateo mantiene claramente las palabras originales. Varios padres de la iglesia primitiva reconocen que Mateo escribió su evangelio en hebreo y, de acuerdo con el evangelio de Mateo, Yahshua declaró, los sabios y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, argumentan tener la autoridad de Moisés. Cualquier cosa que él, Moisés, diga, háganlo, pero no hagan de acuerdo con Tacanot y Mazin de los fariseos. Tacanot se refiere a las leyes hechas por el hombre que anulan la Torah y Mazin son precedentes legales que cambian la Torah. No sigan a los fariseos, porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dijo que hicieran. Yashua luego se dirigió a los fariseos punto por punto sobre cómo ellos estaban anulando la Torah, proponiendo sus propias reglas y regulaciones religiosas. Él públicamente puso a descubierto su autoridad usurpada y expuso su engaño ante la multitud reunida. Finalmente dio su ultimátum a los religiosos que habían perdido el conillo. No me verán de nuevo hasta que digan. Y él salió apresuradamente del templo con sus discípulos detrás. Los discípulos estaban muy incómodos con lo que acababa de suceder e intentaron cambiar el tema, señalando hacia algunas remodelaciones arquitectónicas recientes a los edificios del templo. Pero el Mesías no estaba dispuesto a cambiar de tema. En lugar de eso dijo, Sí, miren todos esos maravillosos edificios y recuerden cómo se ven, porque les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Todos estos maravillosos edificios en la cima del monte del templo van a ser derribados. Los discípulos quedaron sorprendidos. Sabían que destruir el templo significaba que la tela nacional de Israel sería rota en sus costuras. Se quedaron muros. No abrieron más su boca hasta que sentaron al lado del monte de los olivos, al otro lado del valle del Cedrón. Luego preguntaron, ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? El Mesías contestó, Cuidado, escuchen que nadie os engañe. Él informa a sus discípulos que las cosas se van a poner peor, pero que lo peor por venir sucederá antes de su retorno. Hay muchos tiempos difíciles en el futuro que traerán a la humanidad al borde de la destrucción hasta que finalmente digamos, bendito es el que viene en el nombre de... Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sommerland, donde se grabó esta presentación multimedia. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 4 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el nombre del único Dios verdadero. Esta es la historia cuando se apareció el Mesías en medio de ellos y les dijo, Shalom, Shalom, paz. Las escrituras dicen que luego les abrió el entendimiento en la Torah y los profetas, todos los que tuvieron los demás escritos relacionados con lo que acababa de cumplir. Él abrió su entendimiento. La palabra entendimiento en griego es la palabra zunesis. La palabra zunesis se describe en la literatura griega como el punto en el cual se juntan dos ríos. En los Estados Unidos, el Monogahelel y el Aglengueni se juntan en Pittsburgh y en ese punto se convierten en un río poderoso, Ohio. Eso es una zunesis. Toda nuestra vida hemos tenido estas diferentes corrientes en nuestra mente. Hemos leído los evangelios y otra literatura y hemos puesto toda esa información en nuestra mente. Ahora, conforme aprendemos acerca de las fiestas del Señor, vamos a poder ver todas esas cosas que en un tiempo parecían estar desconectadas, que usted no sabía cómo juntar. Ahora se juntarán como un río poderoso. Esto cambiará su vida porque usted tendrá zunesis. Usted tendrá entendimiento porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dará ese entendimiento conforme le ilumina estas escrituras. Ahora, estas escrituras dicen que la ley o la Torá contiene una sombra de las cosas buenas por venir, incluidas en la Torá. Está lo básico que tenemos que aprender. Esa es la razón de por qué llamamos a esta sección, Profecía Bíblica 101. Vamos a ir justo al principio. Usted verá cómo estas cosas ahora tienen sentido conforme regresamos a las escrituras. Y empezamos con Jeremías en el 16, versículo 14, y encontramos, Por lo tanto, viene el día, dice el Señor, yo traeré a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Y dice, Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. El día de angustia se refiere a los últimos días cuando Israel regrese a su propia tierra. En ese día, en el día de angustia, cuando los gentiles regresarán a Israel desde los confines de la tierra y dirán, la palabra dirán es un poco débil aquí, porque lo que realmente dice es que clamarán con arrepentimiento. En los últimos días, cuando se profetiza que los gentiles regresarán a Jerusalén desde los confines de la tierra y clamarán en arrepentimiento. De veras que nuestros padres heredaron mentiras. Nuestros padres han heredado vanidades y cosas que no aprovechan. Si sus padres heredaron mentiras, entonces lo que le pasaron a usted serían mentiras también. No sabrían, ni usted tampoco, porque fueron heredadas. Fueron heredadas, se la pasaron a usted. Recuerden que Esteban dijo, Nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslos a nosotros y acerca de la herencia de los gentiles, dice, Han heredado mentiras, por lo tanto se arrepentirán y exclamarán. Hemos heredado mentiras, hemos heredado cosas que no aprovechan. ¿Se hará el hombre dioses para él que no son dioses? Eso es lo que ha sucedido. Conforme empiezo a describir a Easter, la diosa de la fertilidad, el resto del mundo reconocería que se trata de la diosa babilónica de la fertilidad. Sin embargo, el nombre Easter se pronuncia libremente en las iglesias, aunque hay un mandamiento de Dios que dice, No permitirán que el nombre de otros dioses salga de vuestra boca. Es un mandamiento registrado. En Deuteronomio, Dios también ordena, No aprendan los caminos de los gentiles, no aprendan la manera en que sirven a sus dioses y luego me adoren de la misma manera, y digan que es para mí. Y agrega, Es una abominación. Es una de las palabras más duras del idioma hebreo. Significa completamente repugnante, repulsivo, asqueroso, pobrido y vil. Eso es lo que Dios dice que es. Si usted aprende la manera de los gentiles y hace las mismas cosas diciendo que es para Dios, esto realmente le repugna. Alguien dirá, Bueno, eso no es lo que significa. Bueno, yo no le adoro a usted. Así es que importa lo que significa para usted. Lo que significa para Dios es lo único que cuenta. Y si él lo llama repugnante, vil y asqueroso, yo sugiero que se alinee con Dios y los llame de la misma manera. No importa si a los miembros de su familia no les gusta lo que usted está haciendo, a menos que ellos sean dioses. Esos miembros de la familia, al igual que usted, deberían estar haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, debido a que los gentiles claman arrepentidos, He aquí, yo, Dios, por esta vez, haré que ellos, los gentiles, conozcan lo que significa y entiendan. Haré que los gentiles conozcan por experiencia mi mano y experimenten mi poder. Y ellos, los gentiles, en los últimos días, sabrán que mi nombre es el Señor. Es lo que dicen algunas versiones. Pero, cada vez que usted vea en mayúsculas S-E-N-O-R en las escrituras, siempre se refiere a la manera que se traduce del nombre hebreo Yod-Heib-Vav-Heib, que es el nombre del Señor, Yahweh. El santo nombre de Yahweh, el cual no se debe pronunciar en vano, ni pronunciarlo para la propia gloria suya, ni para nuestros propósitos. Se trata del nombre de Dios, Yahweh. Dice que en los últimos días, Dios hará que los gentiles, clamen en arrepentimiento, para conocer su nombre. El Señor, se refiere a un título inglés, que se le da a cualquier terrateniente, de los últimos mil años. Pero, Yahweh, es el nombre de Dios. Casi siete mil veces aparece, el nombre del Señor, Yahweh, en las escrituras hebreas. Pero, si en una tradición judía, que enseña que el nombre, es demasiado santo, para ser pronunciado, los traductores, lo sustituyeron, por el título indistinto, el Señor. Pero, en mayúsculas, de modo que, supiéramos que, cada vez que aparece, las mayúsculas, S, E, Ñ, O, R, O, D, I, O, S, en hebreo, siempre se refiere, el nombre del Señor, el cual es, Yahweh. Las letras, Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, sabemos que, si nuestra versión dice, alabe el nombre del Señor, sabemos que lo que dice en hebreo es, alabe el nombre de, Yahweh. Usted dirá, ok, venceré su nombre, pero, ¿cómo se llama el Señor? El hebreo lo dice que es, bendiga el nombre de, Yahweh. Aparece casi siete mil veces, en las escrituras, y sin embargo, no se nos ha enseñado su nombre. Necesitamos, es, arrepentirnos. Hemos heredado algunas mentiras, hemos heredado cosas que no aprovechan. Dios dice que si nos arrepentimos, y eso es todo lo que puede hacer, cuando uno ha heredado mentiras. Uno no se puede golpear la cabeza toda la vida. Uno simplemente tiene que decir, ok, lo admito, he heredado algunas mentiras, quiero conocer la verdad, he recibido el amor de la verdad, y no puedo tener suficiente. Deme más, obedeceré a todo lo que me enseñes. Personalmente, creo que usted obtendrá tanta verdad, en la medida que obedezca. En el momento en que se transija, y ya no se obedezca más, ya no necesita más verdad. Siempre estará aprendiendo, pero sin poder llegar al conocimiento de la verdad. Usted puede pasar toda la vida aprendiendo, sin ningún provecho, lo que queremos que siga, la obediencia. Cuando en las escrituras se lee, Aleluya, lo que dicen las escrituras en hebreo es, alabe el nombre de Yah. Yah es la forma corta poética del nombre Yahweh. Cuando usted dice Aleluya, usted está diciendo, la alabanza sea para Yah o Yahweh. En hebreo, los nombres tales como Mateo, que en realidad es Matityahu, con el acento en Yah, como es el caso en todos los nombres hebreos. No es Isaías, es Yesiyahu. Contienen la secuencia Yah, que es la manera en que el nombre de Dios pasó a otras lenguas, Yesiyahu. En lugar de Jeremías, en hebreo es Yermiyahu, con el énfasis en Yah. Cuando se trata del nombre que el ángel Gabriel le dio a Miriam y a Joseph, para que le pusieran al Mesías. El hijo de Miriam les dijo, llamaréis su nombre Yahshua, con énfasis en Yah, como es el caso de todos los nombres hebreos. Yah, que es la forma corta poética de Yahweh, y Shua, una forma corta de Yeshua, que significa salvación. Yahshua, entonces significa Yahweh, nuestro Dios, es nuestra salvación. De modo que cada vez que usted pronuncia el nombre de Yahshua, estará declarando que Yahweh, nuestro Dios, es nuestra salvación. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a pronunciar Yahshua, puesto que estamos más familiarizados con el nombre de Jesús. Pero Yahshua es un nombre bello. Lo llamaré Jesús, de modo que la gente sepa de quién estoy hablando, pero cuando me dirijo a él, lo llamo por su nombre verdadero, Yahshua, y él lo agradece. Quisiera mostrarles este cuadro, porque Josefo explica que en la mitra de los sacerdotes, aparecen cuatro letras. Son cuatro semi-consonantes o semi-vocales del hebreo. Yot, como vocales se pronuncian diferente en cara consonantes. Esa es la razón de por qué se escuchan nombres diferentes. Para Yahweh y Yahshua, muchos han pedido una aclaración a este punto. Al lado izquierdo, bajo el hebreo, usted puede ver que dice, dice Yot. Justo por debajo está He, y luego Vav, y luego He. La transliteración en inglés muchas veces es Y-H-W-H. En griego, se hizo la transliteración como Iota, como Iota, Alfa, Amicron, Opsilón, y Epsilón. Las son las cinco vocales en griego. Se pronuncian Yahweh, Yahweh, Yahweh. En inglés, la Yot correspondería a Y o Jota. La Jota fue registrada en inglés en 1630. La versión King James fue publicada en 1611. La letra fue Jota fue incluida en 1630, inmediatamente después de la I, porque la Jota tiene el sonido I, y la Jota tiene el sonido Ya. Aún hoy en día, nombres tales como Jorgenson, se pronuncian Jorgenson. No pronuncian Jones, dicen Jan. La pronuncian correctamente con sonido I-A. No hay sonido Ya en habreo. De modo que cada vez que se encuentra una Jota en la Biblia, la pronunciación correcta debe ser I-A. Así es como pronuncian fonéticamente. Iot, Hei, Vaf, Hei fonéticamente se pronunciaría correctamente I-A-U-E. I-A-U-E. Donde Iot es la I-A, Hei es A, Vaf es como una vocal U, y Hei, E. I-A-U-E. I-A-U-E. No literalmente I-A-U-E, sino I-A-U-E. Ahora, así es, si se toman los sonidos vocálicos de Iot, Hei, Vaf, Hei, y se usan como consonantes, y luego se toman las vocales de la palabra Adonai, que en hebreo significa Señor, y se intercalan entre las consonantes, y el resultado es un nombre híbrido, Yehovah, Yehovah, que en inglés, por supuesto, lo pronunciamos mal como Yehovah, porque naturalmente los americanos siempre pronuncian mal la J, el nombre híbrido, Jehovah, así es como ha aparecido su versión inglesa, pero es un nombre híbrido, y los judíos azkenazis pronuncian el nombre Yahweh, cambiando la Vaf en un consonante, pero si pronuncia como lo hacen los judíos sefarditas, los judíos españoles, cuya pronunciación es reconocida mundialmente como la más original por parte de los estudiosos, entonces se debe pronunciar al original Yahweh, este nombre nunca se debe tomar a la ligera, el Hashem que significa el nombre es Yahweh, el nombre del Mesías es Yahshua, con la Vav suave, Yahushua o Joshua, en griego es Iota, Eta, Sigma, Omicron, Iota, Yahshua, que luego pasó al español como Jesús, lo cual significa un gran cambio desde el nombre original verdadero, eso es meterse en un poco de detalles, pero su nombre es tan importante que Dios dijo, los he sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa de modo que el mundo sepa que mi nombre es Yahweh, esa fue la razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto mostrando su inmenso poder y destruyendo los carros de Faraón y su ejército en el Mar Rojo de modo que el mundo entero supiera que su nombre es Yahweh, luego le dio el mandamiento no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, debido a esto se desarrolló una tradición de que el nombre era demasiado santo para ser pronunciado, pero así como los profetas hablaron antes del cautiverio de Babilonia, ustedes no han enseñado mi nombre a la gente, ustedes Koanín ustedes sacerdotes no han enseñado mi nombre a mi pueblo sino que les enseñaron a invocar a Baal en hebreo Baal simplemente significa el señor es un título indistinto es el término que Sara se refería a su esposo Abraham Baal lo llamaba señor es un título indistinto esto era lo que los sacerdotes le estaban enseñando a la gente tenían que invocar el nombre del señor en lugar de invocar el nombre de Yahweh Dios dijo si aún rehusan enseñar mi nombre Yahweh entonces cuando regresen del cautiverio destruiré la nación esa fue la razón de por qué Israel fue destruida como nación en el año 70 de nuestra era porque rehusaron hacerlo recuerdan lo que dijo el mesías no me volverán a ver de nuevo hasta que digan Baruch Habá Bashén Yahweh bendito el que viene el nombre de Yahweh lo citó correctamente usó el nombre pero debido a la tradición religiosa los líderes religiosos se pusieron contra él porque estaba pronunciando el santo nombre pero él dijo no me volverán a ver de nuevo hasta que digan Baruch Habá Bashén Yahweh entonces puesto que él dijo que no lo volverían a ver hasta entonces sugiero que nunca tomemos el nombre en vano sino que digamos bendito el que viene en el nombre de Yahweh él también dijo no he venido en mi propio nombre he venido en nombre de mi padre en el nombre de Yahweh y ustedes no me recibieron si no me reciben hay otro que viene en su propio nombre a él recibirán esa es la advertencia la que debemos escuchar y adherirnos y entendiendo que en Zacarías leemos en el día de aflicción diez gentiles se asirán del borde del manto de un judío y dirán iremos contigo sabemos que Dios está contigo que es este borde del manto es el canaf el tzitzit que está en el extremo de la vestimenta Dios nos dijo en el monte Sinaí que debíamos ponernos esto en el extremo de nuestros vestidos es una tira en la que se debe haber un solo hilo azul un tejelet este azul tejelet es el propio color del piso del gran trono de Dios es el azul de zafiro de mar sobre el cual subieron los 70 ancianos a la montaña y cenaron ante Yahweh en el lugar santo arriba en el monte Sinaí dijo que nos pusiéramos esto en el extremo de nuestro vestido que recordemos siempre guardar sus mandamientos de que manera nos recuerda nos recuerda que siempre estamos en su presencia aun cuando no la veamos Dios dice que lo pongamos sobre nuestra vestimenta para que recordemos sus mandamientos nos puso en medio de la ruta del comercio del mundo de modo que a medida que la gente pasa por nuestro país pregunte que es eso preguntarían por qué lo usamos siempre tenemos que estar listos para dar una respuesta a cada hombre que pregunta la razón de la esperanza que está en nosotros con temor y temblor dice que los últimos días cuando los gentiles clamen en arrepentimiento se tomarán del citzit de un judío y dirán enséyanos enséyanos sabemos que los oráculos viviendo de Dios le fueron encomendados a ustedes enséyanos sabemos que los oráculos vivos de Dios son asombres de las buenas cosas que están por venir el profeta Malaquía dijo el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas aquí la palabra traducida como alas es canaf que significa sit sit en los bordes de su vestido los rabinos entendían que el sol fue creado en el cuarto día de la creación así el Mesías aparecería en el cuarto día milenial o cuarto milenio y de hecho el 15 de Tistri del 399 Yahshua de Nazaret nació con menos de 18 meses para que acabara el cuarto milenio el propio milenio en el cual se esperaba que llegara fue al propio final de ese milenio y eso nos muestra algo muy importante Dios no solo es omnisciente sino que también es lento esperó justo al final antes de enviar a nuestro salvador vemos eso tantas veces en nuestras vidas así como los rabinos enseñaban que el sol de justicia aparecería en el cuarto día el Mesías aparecería en el cuarto día y ese Mesías vendrá con sanidad en su sit sit en los bordes de su vestido así que los evangelios ahora nos dan el cuadro de cuando se cumplió esta profecía en particular Michael Ruth regresará en tan solo unos momentos muchos autores han encargado de detallar las profecías mesiánicas que cumplió Joshua no importa la forma completa en que intenten hacerlo la mayoría de los sabios occidentales pasan por alto la profecía relacionada con el sol de justicia que surgirá con sanidad en su sit sit en el borde de su talit casi todos los cuadros proféticos del mesías contemplados en la fiesta del señor son pasados por alto debido a que las fiestas del señor son extrañas para el lamento occidental que ha estado empapada en las tradiciones paganas en celebración del dios sol comunes en la iglesia moderna al igual que la mujer israelita enferma quien echó mano de su vestimenta confío que usted también pueda dejar sus tradiciones muertas y agarrarse del borde de la vestimenta de yashua y experimente su poder sanador lo invitamos a que se una a nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 5 de la serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del señor el mesías viene con sanidad en sus alas este es michael root desde jerusalén deseándoles shalom paz nos vemos cuando se despeje el humo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.